Estamos de vuelta. Gracias a todos por hacerlo en el tiempo correcto. Antes de iniciar, quisiera hacer un reconocimiento a la tierra que nos aloja. Quiero hacer un reconocimiento a los aborígenes nómadas, nomádicos que pautaron la ruta y que están diseñando todavía el camino por donde andamos. Hoy es muy interesante como comenzamos porque hablamos sobre los 90 y hablamos sobre un momento donde habíamos adquirido una conciencia nueva sobre cómo hablar juntos y donde entendimos que la lengua franca era la cultura. Dos cosas fundamentales que le dan inicio a este panel de alguna manera y fueron dos cosas que escuché recientemente. Uno, que la hospitalidad, que es de lo que se trata, Tilting Axis 4 y Curando Caribe 3, es una de nuestras formas más contundentes de resistencia. Elizabeth Jean-Pierre, la puertorriqueña, en una cita que me facilitó Marina Reyes Franco, a la que agradezco eternamente, hablaba precisamente de que la resiliencia es volver a lo normal. Pero, ¿qué es lo normal para nosotros? Lo nuestro es resistencia. Y por eso el segundo tema que me saltó a la mente hoy y que considero que debe ser hasta el hashtag de esto, y es que estamos en esto juntos. ¿No? Estamos en esto juntos. Así que, en el contexto del Caribe, el arte y la cultura se han visto influenciados, transfundidos, influidos, golpeados, no solamente por las realidades socioeconómicas, sino también por los ciclos naturales. Y como bien hablaba Annalie, por los mismos golpes de los cambios climáticos, de que somos el frente de los cambios climáticos. De ahí que sea tan importante establecer estrategias de funcionamiento, diseñar instrumentos que nos permitan, de alguna manera, funcionar de manera correcta en nuestros parámetros y desafiar los roles de los actores culturales que están establecidos. A mí me hace mucho honor estar sentado con estas tres personas, a las que una vez más, desde el Coaching de Tilting Axis y Curando Caribe y Centro León y Centro Cultural de España, le damos muchísimas gracias por acceder a venir a estar con nosotros. Nora Naranjo Morse es una artista de nacionalidad capoteua, que es del norte de Nuevo México, proviene de una gran familia de alfareros, talladores de piedra, educadores y bailarines. Pero como bien Nora nos los estableció antes en algunas conversaciones, somos todos humanos, somos todos familiares. La consanguinidad de este panel se va hacia la figura de Giscard Bouchot, quien es la otra parte de esta isla siamesa llena de cicatrices. Proviene de Haití, es curador de exposiciones, activista cultural independiente, cineasta y… ¿me estás entendiendo lo que estoy diciendo de ti? Tenía que estar segura de eso. Sus proyectos más recientes incluyen Periferic y otros proyectos curatoriales donde parte de nuestro equipo tuvo la oportunidad de verlos cuando estuvieron, donde conocieron a parte del grupo de Centro León. Y como todo círculo termina, como todo círculo, como dicen en la frase anglófona, the circle comes around, me encuentro 25, 30 años después, sentada otra vez en un panel con Michi Marsuach. Michi Marsuach, socia, cómplice y también la otra ala de ese archipiélago caribe. Michi Marsuach es cofundadora de Beta Local, aparte de ser una de las personas más lúcidas y radicales que conozco. Ellos tres van a estar compartiendo con nosotros hoy este panel sobre cultura y naturaleza y las posibles estrategias para funcionar dentro de estos marcos que, como Holly dijo en las palabras que mandó, a veces es muy turbio, es muy turbio y cómo ellos han logrado funcionar. La metodología de este panel va a ser la siguiente. Vamos a tener el orden, el mismo orden que hicimos la introducción y Nora inicia con su presentación, después Giscard, después Michi y tenemos una sesión de preguntas y respuestas al final. Así que, the mics are yours. Sengitamo. I come from the southwestern part of the United States. The land is dry. The people I come from are called Pueblo, a term coined by colonizers. In my village, we call ourselves Kap'o, which means the Valley of Yellow Roses people. Kap'o. T'oa. T'oa. T'oa is a general term for people, family, in-laws, other clans. T'oa. People. Humans. T'oa are desert people who have carved their lives and cultures from dirt and will. In order to survive, T'oa lived in clusters, so relationships to other humans and the cosmos was primary in our worldview. Our homes are made of dirt. From the outdoor ovens we cook in the ceremonial vessel, to the outdoor ovens, to what we cook in our ceremonial vessels, we make the earth is the foundation of who we are. The old people tell us T'oa are born of the earth. Our aesthetics tell this story. I grew up knowing this. Thinking our T'oa's relationship with the earth began at the clay pit. When the family, in the fall, the family members gathered to collect clay. Before digging, we began saying our prayers to old woman clay. We asked permission to take clay and in turn, we offered ourselves and our good intentions when creating our vessels and our lives. This moment of recognizing the earth was the embodiment of our connection to this vast cosmos. One day, not long ago, I went from the clay at this very same place. I gathered the clay. No? This is the clay that we would use, gather, our families would gather clay at and we would pray at. One day, not long ago, I went from clay for clay at this very same place. It's a hard work. Afterwards, I walked over the hill and not far from where we gather clay for generations and discovered a river of trash that seemed to be moving closer to the clay pit I grew up believing was sacred ground. This stark visual shook me out of my colonized bubble that had long conditioned me to consume without thought, to discard without thought. I was torn and confused and yet compelled to investigate. What were Toa? All of us. What were we buying and then carelessly throwing away? Instinctively, I began gathering plastic bags, wires, wood, and took it to my studio and began the process of deconstructing. Since then, I have spent several years learning about and deconstructing discarded objects with the intention of repurposing. I gather materials and ideas to tell the story of culture and environment then and now. This piece is called Gathering and it is made out of clay, wire, plastic, depending greatly on light. This piece is made out of clay, a door has been opened for me and it refuses to close. This billboard project is entitled Remembering. This is near a coal-fired power plant on land that was once occupied by Hopi and Dine Toa. This site is on a major interstate that cuts through several boundaries, tribal boundaries and was once owned by indigenous people. How they let me put up this billboard is still something I'm trying to understand but I feel lucky that I was able to. Other billboards have been planned. One has been put up in an exhibition in Portland, Oregon another is ready to go put up in mute country in southern Colorado and eventually I'm going to make a visit to Oklahoma where there is fracking so that my intentions is to begin speaking to my own people about about the cultural and environmental challenges that we're facing that we for the most part have been unable to address in any kind of meaningful way. our voice our survival comes from cultural knowledge shared by those who have passed on. I come from Towa who believed in protecting the sacred. The spirit of protecting the sacred is true near the water or in the desert and part of my my attempt is to begin addressing this using the art that I make to the communities that I live in to the children that I work with and beyond. So thank you. Thank you Noda. Giscard Bouchard. Go ahead. Thank you for coming. I choose to talk today about artistic practices versus political perspectives in Haiti where I live and I work. I begin with the sentence of Paul Arden. Paul Arden is a French creator. We cannot think about the cultural issue without calling the political question. Culture is fundamental tool of all power. All power develop and aesthetic. It's from Paul Arden. He's a French creator. Some months ago the Inter-American Development Bank in Haiti was interesting by the survey of the creative economy better known as orange economy. This report mentioned 10 galleries in Haiti, four international curators including myself, three museums, two carnivals, more than 100 traditional festivals, more than 16 cultural festivals and events including jazz festival in Port-au-Prince, theater festival in Port-au-Prince, festival of world music, ghetto and white night in Port-au-Prince. An explosion of cultural events during only the last years. These national events are all private initiatives and the Ministry of Culture is not associated. The problem is about their economy. Only the carnival and the traditional festival receive money from the government. All other events are supported by sponsorship and international cooperation. Switzerland, France, Canada, Wallonia-Bussel International. With the risk that the day jazz cooperation decides that culture is not a priority, all jazz festivals or events will no longer exist. The accidental miracles. In the afternoon of the 2010 earthquake, Daniela Ferrier is a well-known writer, current resident at the French Academy, she said that culture will save Haiti. Daniela Ferrier is what I call an accidental miracle for Haiti as there are numerous. Supporting art in Haiti is not part of any program of the government and there's a lot of private galleries. there is no national gallery in Port-au-Prince. The museum, Mupana, is an historical museum and the only center, the art center, is only one who got dynamic, interesting. Independent workspaces and exhibition spaces no longer exist. So I will try to show you some artworks and just to show that Haiti doesn't have a problem of creativity. But creativity is not enough. It needs support for dissemination, national recognition, and valorization. It's not always up to the government to do that, but the private sector and business in Haiti combines culture with entertainment. Sponsorship is preferred to patronage. Once the ecosystem is organized more and more, Haiti lacks the opportunity to share its own vision to the world and contemporary art and major cultural institution put into perspective the contemporary creation in Haiti. But this can only depend on political way. What I'm doing as a creator. We are open for dreaming. In a country without exhibition space and without any cultural policy, the creator world can seem very problematic. As a creator, my challenge is to work with many artists and to invent new forms of collaboration. In 2012, for my exhibition periphery, you will see some images after, I was inspired by the slogan of the president of the republic, we are open for business, and I propose the topic to 12 international artists, we are open for dreaming. And since there is no exhibition space, the exhibition was presented in containers in a public space. In the absence of established cultural policy, the role of the curator to be in surf ideas, other ways of organizing curatorial activities that are different from entertainment, try new forms, new conversation in the phase of all challenge, open the field of possibilities. The vitality of an artistic scene is correlated to its production, but both in terms of quality and visibility. In 2011, I was the creator of the first Asian pavilion at the Venice Biennale. At this time, I used to live in France, and with the help of a lot of international partners, I got the money to build our first pavilion. The first Asian pavilion was a beautiful success. In 2015, I sent a proposal to the Ministry of Culture in 80 and hasn't been accepted. The artist I chose at this time was Jean-Luc Desire, who is in Berlin now. My proposal has been accepted by the team of Venice Biennale, and three months after, I have been informed that I was not curator anymore. For some political reason, because the Ministry wanted to put someone else, 80 doesn't have any national pavilion that year. The problem is the lack of cultural policy. The Venice Biennale is the most important international exhibition in the world, and everyone, every artist dreams about it, but not necessarily our government, because they prefer to support popular and traditional events. The Asian pavilion has been an accidental miracle due to the lack of cultural policy. Political perspective, we may think a lot of poor countries don't have a national pavilion at the Venice Biennale because they are poor. It's not totally true. The Venice Biennale is the most important international exhibition in the world, and everyone, every artist dreams about it. Every year, in February, in Carnival time in Haiti, the Asian government spends around more than $3 billion for Carnival each year for the only three days. How can they find this money in a so poor country? Every two years, you know the Carifesta, the Festival of Art non-Carifesta, and it has been hosted by a country. In 2016, Haiti hosted the 12th edition of Carifesta with the participation of a thousand artists and artisans. The same year, the Asian government found $7 billion to host the festival. How can they find this money in a so poor country? The financing of traditional festivals is not known precisely via through halls and parliamentaries who have a special envelope, more than $1 billion for Easter holidays last year. Some contemporary artists seem like very critical. In my recent exhibition, Conspicuous Invisibility, at Fondation of Clément in Martinique. Mario Benjamin's last photographic series explores this political issue. Candida, the series created by Mario Benjamin, shows in photographic form the tone of posters of candidates on the walls of Port-au-Prince when the elections are over. It's interesting to see that in that society characters by the survival or the fittest, the image of the winner is generally preserved intact. We also know how homophobic Asian society is, even through the LGBT community, as always found refuge in Vodou, the only tolerant religion in Haiti. The video installation I present by Maxence Denis, Tragedy Tropical, is an aptitude to erase the cliché associated to homophobic community. Max Denis tried to erase the frontier between the two worlds, the world of visible body and the world of imagination. I believe in such context, the Ministry of Culture should review their carnival and traditional festival funding policy and balance with other activity. So, my speech as creator cannot be limited to exhibitions, sometimes in this nursing to share such experiences and practice regarding political considerations. Thank you. Thank you. Meiji? Hola, buenos días, gracias a todos y gracias a los colegas que aceptaron que estuviéramos juntos en el panel. Así brevemente quiero agradecer a Nora porque hay algo que estoy recientemente aprendiendo y tiene que ver con la idea del perenigraje que existe en el ongoing. pues cada paso y cada proceso es parte de y no quería dejar de decírselo. Esta sesión de trabajo yo la veo como sesión de trabajo porque vamos a estar tres días juntos y creo que es solamente como una apuesta a que algunas detonadores nos pueden servir para seguir dialogando pero le quise dar un título. el título que le doy es en oscuro y con la proyección un palimpsesto narrado desde lo intuitivo y afectivo y desde la voluntad de confiar que el fracaso posible de la intención es una herramienta para acercarse a una solidaridad activa a pesar del escepticismo. Quisiera traer a colación la idea de un palimpsesto sobre todo en un territorio que la movilidad lleva por mucho tiempo siendo re-ruteada para otros en vez de entre nosotros. La idea del manuscrito que todavía conserva huellas de otra escritura en la misma superficie borrada expresamente para dar lugar a la que ahora existe. En un momento dado fue una herramienta de sustentabilidad en momentos de crisis materiales y de falta de papel en el siglo VII. Hoy podría ser una estrategia de resistencia para capear algo mediante capas nuevas según el contexto pero sabiendo que éstas se juntan a otras capas que aunque invisibles al ojo siguen estando y siendo parte de. También esto podría ser una manera de narrar los procesos de colonialismo resumidos en la palabra mestizaje y su interés de hacer desaparecer nuestro indigenismo mapear constantemente añadiendo nuevas experiencias y herramientas sin olvidar es donde comienzo Arnold Náez dijo cuando todas las cosas se juntan es bueno pero no nos lleva lejos si no formamos algunas nociones de cómo van juntas las cosas añado a esto algo que escuché decir a Clutch cuando el espectador no ve solo un solo lado sino que gira alrededor completando la órbita es que entonces se tiende a la acción esta es la posición de Clutch en relación al espectador de pensar cómo van las juntas las cosas la declaración de que todos somos participantes y espectadores es una ecuación luego del comienzo pensar cómo la necesidad de algo puede reorientar conceptos previos para responder a las nuevas necesidades es un eje fundamental en mi práctica y algo que fundamentó los principios de beta local una variable que nace de la necesidad continua de interdependencias y interrelaciones como forma de sobrevivencia para mí la responsabilidad del individuo era desbordar sus habilidades para un desarrollo productivo y próspero en nuestra época neoliberal pero me tocó chocar con la dura realidad que es inventariarla refraseando a Fanon inventariar una realidad en el trópico puede ser de por sí un palimpsesto las capas más visibles se proyectan en las invisibles en muchos casos olvidando la interdependencia entre las proyecciones más fuertes y las opacadas pensándolo desde la propuesta de un palimpsesto podemos salvaguardar todo aquello que atenta contra oscurecer la realidad misma de lo que se pretende presentar qué realidad para quién y cómo manejar las múltiples ópticas que se escondren detrás de las proyecciones más visibles qué capas e historias tenemos que destapar para permitir conocernos más estas son preguntas que me hago constantemente siempre estoy pensando en qué estrategia podemos usar para manejar tal complejidad hace unos años hablando con de hecho un artista de aquí Leandro Angel me preguntaba si la idea de llevar una conversación partiendo de un objeto común utilitario como podría ser un vaso o una molécula de agua no sería una mejor forma de compartir experiencia sobre lo que significa y desde ahí conocernos mejor quizás es que todavía insisto que la subjetividad se ha traducido a individualidad por ende es urgente regresar a conocernos desde las historias personales partiendo de una comunalidad cómo van las cosas juntas qué cargas nos hemos impuesto por la resistencia que cada cual desde su territorio ha tenido que desarrollar en una región tan colonizada e instrumentalizada como es el Caribe para hablar de esto tenemos que tocar la idea de la dependencia y apuntalar el tabú de confundir emancipación con independencia e interdependencia al menos el lugar de donde yo vengo separarnos nos ha sido el proceso que ha logrado el sistema neoliberal capitalista en donde todo se fragmenta especialmente a nosotros humanos de los otros organismos vivos que son parte de todos somos parte de y no aparte de algo que nuestros ancestros tenían claro hoy esta relación parece más un cuerpo con osteoporosis que nos debilita mutuamente a eso que somos y de lo que somos parte y a lo que somos parte y de lo que nos separamos a lo largo de la vida si un cuerpo sigue reabsorbiendo el hueso viejo mientras crea huesos nuevos se mantiene un balance saludable pero si desbalancea la ecuación y uno reabsorbe al otro el mismo crea unos puntos débiles donde cualquier evento aumenta el riesgo de quebrarlo por completo que podemos aprender conversando partiendo desde una comunidad el vaso el agua que formas y preguntas nos hacemos para lograr que las cosas mismas que buscamos no se autoconsuma por la forma en la que las desarrollamos las respuestas pueden ser ya de por sí un palimpsesto que mirándolo con atención en el tiempo y espacio pueden darnos condimentos importantes en esta búsqueda una vez escuché a una colega Beatriz Santiago narrar lo siguiente todos los objetos pierden conocimiento se mudan de agua como el lugar muda su piel todas las cosas regresan a un estado no diferenciado hay lugares donde el espacio exterior es el lugar y el tiempo común para todo lo que no sea intimidad hay lugares donde en un universo de generalistas no hay quien se preocupe por terminaciones o por permanencia hay lugares donde está claro que si el techo se puede derrumbar en cualquier momento sería ridículo preocuparse por el detalle hay lugares en donde no existe la posibilidad de diseñar o construir un espacio a la medida o escoger materiales hay lugares en donde todos los espacios construidos tienen la posibilidad de funcionar para toda tarea este visual fue un punto en el camino que me hizo replantear mi obsesión por el detalle el material y la forma como manera de comunicar en una estructura y me hace pensar hoy sobre el proceso de distanciamiento en que muchas veces existimos cuando navegamos junto a acompañantes neutros sin la contaminación de la experiencia y vivencia del otro ¿cómo sería la forma tridimensional que le daríamos a la idea de que todos los espacios construidos tienen la posibilidad de funcionar para toda tarea ¿qué implica esto para ti para mí para otro? ¿cómo sería la estructura de una organización su programación y el uso del espacio si esta variable fuera eje? al igual que al comienzo me pregunté de cómo sería una conversación si partiéramos de un objeto común como el vaso como el agua ¿qué retos nos presenta el hecho de que todo tiene la posibilidad de funcionar para toda tarea en un territorio como el nuestro? un gran reto que nos presenta un espacio para pensar para explicarnos aquellas nociones de cómo van a juntar las cosas si todo puede derrumbarse en cualquier momento ¿cómo planteamos el espacio en donde puede existir simultáneamente el tiempo de largo aliento junto a los momentos esporádicos con cierre? una especie de optimismo pesimista se me acerca cuando pienso en esa contradicción constante que es el decidir qué tejer y qué dejar de estejer me refiero al optimismo que abraza la idea de puntos ciegos difíciles de ver dentro del complejo palimpsesto con el espectro de que sabemos que en la mayoría de los casos ni nosotros mismos podemos ver estos puntos ciegos una herramienta generosa para tener en la caja de herramientas es mantener la curiosidad constante sobre ese tiempo que ya deja de ser al ser y ese espacio de arriesgo desde donde navegar sin pretender un orden único o sentido cronológico ese espacio en donde se mezcla y confunde el pasado y el presente lo inmediato o lo remoto del cual habla Palesmato cómo no narrar no evocar y no documentar sino acompañar y actualizar intenciones que el objeto mismo y el espacio nos plantea existiendo juntos qué velocidad tenemos que darle al wifi para que las formas que usamos cambien se revaloricen y se revisiten para estar en sintonía con las necesidades del tiempo presente qué instrumentos utilizamos para hacer visible las nuevas formas de colonización que se esconden detrás de las promesas de progreso y crean espejismo qué cortocircuito provocamos en los registros sedimentados que nos separan de la posibilidad de la emancipación Clutch hablaba de los instantes de gloria en los que se unen y colaboran temperamentos dispares para poder sobrevivir de los escapes narrativos dialogando con testimonios no oportunos una narrativa que acompaña una de las imágenes de uno de sus archivos y de la cual me hago eco dice hemos escrito textos encima de los textos de nuestros manuscritos como cabía esperar ninguno de estos palincestos escritos el uno al lado del otro o el uno después del otro resulta ya elegible pasa más o menos lo mismo con las relaciones reales que son unos palincestos si fuéramos como arqueólogos a escarbar ¿qué buscaríamos? yo buscaría rastros de lo no hablado de las posibilidades de las posibles complicidades del amor infinito al gesto de lo que se siente pero no se entiende de lo que se ve pero no se traduce en realidad de lo que se narra entre cómplices que escuchándolo por otros puede ser de pura vergüenza hay una palabra reciente que yo a veces me pego con palabras y que de momento me gustó que es intermingle mix or mingle together en un principio sonaba bien no solo visualmente y auditivamente en su uso contemporáneo de la idea de mingle pero cuando busqué su raíz me adentré en su interior la idea de entremezclar en esta palabra nace del inter que significa obsoleto poner algo debajo de la tierra poner un cuerpo muerto en una tumba y me pregunté no estaré adormeciéndome por su sonido y su visibilidad no será esta una palabra infiltrada para hacernos creer que estamos mingling cuando realmente estamos haciendo obsoleta la idea de realmente permitir la diferencia que es de por sí la base de mezclar no estaremos a usarla enterrando la posibilidad de existir juntos o de asociarnos unos con otros esto no es retórica sino un intento de teorizar con la conciencia plena de que muchas de las cosas que usamos han sido construidas para adormecer los intentos de existir juntos comparto dos referencias que han sido herramientas para pensar en los últimos años una animación de una marioneta ideas sobre la forma una variable continua con la que trabajo clavos alambres telas una estructura articulada recubierta de un marido de plástico ups yo creo que está está ok Ahora que fuerte con la fuerte Con tu pieza de atrás El cuerpo está hecho para que pueda adoptar diferentes posiciones Entonces la figura se viste y se marquilla según el papel Aquí podemos ver algunas de las tomas que se hacen mediante un manubrio Imagen por imagen Bueno, sí, aquí vemos una de las tomas Para un segundo de emisión hay que grabar 24 imágenes Así se imprime el movimiento en el títere Del mismo modo se imprime la mímica En los dos filmes, el león y el muñeco El león viejo tiene 500 metros de longitud Fueron necesarias 26 mil imágenes Para representar los movimientos de cada actor títere Seis segundos de cada espectáculo Suponen un día de trabajo Infundir movimiento en títere Darle vida es un arte Darle vida es un arte O de la racionalización teórica utilitaria Expandir con narrativas individuales Para un bien colectivo Implica un ejercicio de armar, desarmar Intentar tejer, destejer teorías y conversaciones Cada movimiento es en sí comienzo y forma Que está orgánicamente evolucionando No existe la posibilidad del stepping out Porque existimos y estamos en el stepping in Al igual que la copia de la copia Cuando funge como un ejercicio Para desmantelar la idea del original Como valor único Que tan exitosamente cosecha el mercado Al igual que un palimpsesto Contiene datos, tonos y grosores Que para acceder tenemos que dig in Me interesa la desarticulación De la idea de la dentro y afuera Y la idea moderna del tiempo De un punto de partida y un final Me interesa más pensar en la idea del perenigraje Y todo aquello que todavía está por destapar Todo aquello ausente que hemos dejado de revisitar Y las mitologías o pedazos Que desde la misma mesa de trabajo Podemos expandir Para darle vida al presente A través de la acción misma Exponerme a la confusión que genera Compartir en este corto tiempo Procesos que se dan en diálogos longevos Puede resultar vergonzoso Pero la posibilidad de que esta confusión Y que el ejercicio pueda Aunque sea por un segundo Generar algún momento De lo que puede describirse Como una historia de amor En un tiempo inmediato Tan corto como el que ya deja de existir Al presenciarse Me hace confiar que cualquier vergüenza Resultando de este intento Al menos encamina la conversación A confiar en que todos somos Partes del mismo proceso complejo De estar en constante evaluación Aclaro que entre las historias de amor Me refiero también A las que existen entre alguna idea Alguno de nosotros O entre algún material y alguna idea Entre algún objeto y su entorno Una larga lista que de por sí desmantela El orden que existe entre una cosa y otra Para comenzar a hablar en vez de entre Apropiándome A veces Las personas más Astinadas A poder como Resumir Procesos tan complejos Son los artistas Y en este caso Me apropio Me apropio De los títulos O frases Sueltas De un artista Que se llama Lana Iturralde Ellos me siguen emocionando Y recurro a ellos En momentos de desesperación Porque me hacen Simultáneamente Entenderme En un cosmos Sin dejar de sentir Lo particular De un territorio específico Para mí Sus trabajos Consisten de esculturas Raras Utópicas Para otro mundo Y nacen De la propia fragilidad De este mundo Estas navegan Entre la memoria Y la fisicalidad De nuestros espacios Una geometría Habitable Un estudio Del espíritu Post Cassandra Of Modern Times Todo lo sólido Desvanece En el aire Se desvanece En el aire Un poncho Sentimental Disobedient Son tissue Sol trunco Iluminado Naranja En dedicatoria A la amistad El instinto Versus la razón Una dicotomía Que tradicionalmente Nos han hecho pensar Que se riñen Una dicotomía Aparente Es el contenido En espontaneidad Resultado de la emoción Y esto puede ser razonable Hay un peligro Inherente Inherente La incertidumbre De encontrar Múltiples huecos De cosas que no conocen Pero es en ese espacio De peligro Que entiendo Que comienza La solidaridad Desde la subjetividad Y la humildad De entender La necesidad De acompañarnos De una manera Generosa y amable Para poder seguir Ampliando experiencias Y conocimientos Que nos permiten Imaginar y accionar Hacia si es posible Futuro Donde las relaciones Entre los otros Y nosotros Dejan de ser Y son parte Del otro O el nosotros Y se convierten En parte de Y no aparte de La razón Que nos han distinguido Y nos ha hecho Actuar razonablemente Distanciándonos De nuestras culturas Originarias Ha resultado Una destrucción De lo que llamamos Los otros organismos Vivos La no razón De nuestras culturas Originarias Que responden De una forma Más cercana A las pasiones Y ficciones Habitando tanto Con seres humanos Como los no humanos Es todavía Es todavía parte De nuestro DNA Es hora De reoxigenar Las negociaciones Que hacemos Nosotros Los colegas Humanos Para introducir En la ecuación A los que En la vida moderna Hemos llamados Hemos llamados Otros Si queremos ser parte Y acompañarnos Para existir En convivencialidad Y poder ser parte De una vida social Saludable Navegar con militancia Para crear condiciones De trabajo De visibilidad En el espacio Del arte Y facilitar esfuerzos Para unirse A cómplices Que nos ayudan A recordar Autoevaluarnos Actuar Acompañarnos En este complejo Camino De las interrelaciones Es algo clave Este es el potencial Del espacio Del arte Y es esto Es una forma De oxigenar Y oxigenarnos En otras palabras Es sobrevivencia Experimentar Con formas Herramientas Construcciones Y la imaginación Es el material De trabajo En el arte No usarlo Nos distanciaría De este Y la propuesta Lanzada en la mesa Aparecería Al comienzo De una película De ciencia ficción Formalmente Me presento Porque no me había Presentado Primero agradezco A todos Los que nos invitaron A formar parte De esto Porque son muchos Los que estuvieron Trabajando detrás Y Les presento De donde vengo This is not water This is us Water cannot be governed It governs us It binds us Es un intento De debatir El bad rap Que tiene El término Espontaneidad En nuestra cultura Académica Y moderna Profesionalizada Que se entiende Como algo Que no puede Tener razón Una propuesta De reorganizarnos Políticamente Desde la ecología Sé que es corto el tiempo Y una afirmación Colectiva De la idea De las antillas Para los antillanos Y de la integración Latinoamericana Que plantean Hace muchos años Betán Semmatí Hostos Etcétera Pero no dejo De pensar De cómo Podemos Imaginarnos Una posible Estructura Para esta Interrelación Del Caribe Por lo pronto Con toda la Complejidad Que puede Esto ocasionar Pues cada región Guarda ya Su propia Complejidad Y todas las islas Tenemos nuestros Propios fantasmas Someto a la mesa De trabajo Rendirnos Ante la gobernanza Humana Y propongo Comenzar A pensar Desde una Gobernanza Generada dictatorialmente Por el agua Un sistema De gobernanza Que mantenga Siempre En la mesa De trabajo Las variables Que implica Este recurso Una especie De sounding board Que aunque no tiene voz Es y nos gobierna Voy a hacer Un último desvío Si no están cansados Porque sé que es hora De almuerzo Hay un Hay un Extracto De una Película Que me gustaría Compartir con Ustedes Porque cada vez Que lo veo Me emociona A mí No sé Si a los Otros Pero que resume Mucho el proceso De tratar De completar La órbita Hacia una Acción Lo puedes poner Completo En full screen Y gracias 10 de la noche Cerrando Señores por favor Valusca 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 Utasd Utasd Meg Emberek Finálj meg Kis Sejt Anya Valusca Meg Utasd Meg Gracias. Te vagy a nap. A nap nem mozog, csak így csinál. Te vagy a Föld. A Föld először ideál, és aztán forogni kezd a nap körül. És most olyan magyarázatot kapunk, amiből mi egyszerű emberek is megérthetünk valamit a halhatatlanságból. Azt kérem csak, hogy velem együtt lépjenek ki egy határtalan térbe, ahol az állandóság, a nyugalom és a béke, a végtelen üresség az úr. És képzeljék csak el, hogy itt, ebben a végtelen zengő csendben mindenfelé áthatolhatatlan sötétség van. Itt egyelőre még csak az általános mozgást észleljük. És eleinte észre sem vesszük, milyen rendkívüli események szemtanúi vagyunk. A nap ragyogó fénye. Mindig meleget és világosságot árasz a földnek arra a felére, amelyik éppen a nap felé fordul. És mi itt állunk a tündöklésben. Ez a hold. A hold forgó mozgást végez a föld körül. NAMASTE Miig csináljük. NAMASTE MÁSTE ¡Gracias! A napból lassan már csak egy keskeny sarló marad, egy vakító sarló. És a következő percben, mondjuk, hogy déli egy órakor, egyszerűen drámai fordulat ár be. E pillanatban a levegő váratlanul lehűl. Érzik már, az ég beborul, egészen besötétedik. Felvonyítanak a kutyák, meglapul a nyúl, fut a szarvas csorda, fut riadtan, menekül. És ebbe a félelmetes és felfoghatatlan alkonyatban, még a madarak is, a madarak is megzavarodnak és a fészkükre szállnak riadtan. És akkor ném a csend. Minden élőlény elnémul. Vajon megindulnak a hegyek? Ránk dől a mennyboltozat, beomlik a föld, nem tudjuk, mi lesz. Nem tudjuk, mi lesz, mert beárt a teljes napfogyatkozás. Ránk dől a mennyboltozat. Ránk dől a mennyboltozat. Ránk dől a mennyboltozat. Ránk dől a mennyboltozat. De nincs ok a félelemre. Még nincs vége. Mert a nap izzó gömbjének túloldalán lassan kiúzik a hold. y la noche está unizón y la zona de las tierra y el fogo y el fondo se rivela y el enero y la gente se juntó que se habita cuando la encuentra la solución ¡Suscríbete! 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 yo me describo como una utopía práctica o sea que si hay todo un simbolismo pero tengo una propuesta concreta siempre, o sea que sigo creando en que si estoy creando posiciones específicas concretas para mover el asunto ante su silencio helado yo me permito hacer una yo tengo varias preguntas acerca de lo que hemos pensado y hablado hoy Nora ¿qué repercusiones tú consideras estoy hablando muy despacio para que traduzcan ¿qué repercusiones tú consideras que tuvo la obra tuya una vez tú la pasaste al lenguaje del discurso vial urbano gráfico ¿qué repercusión tú crees que tuvo no solamente en los demás sino en ti misma como generadora de ese discurso? de ese discurso El proyecto de rememoramiento es muy nuevo. En el camino, el interstate que he hablado de, que pasa a través de la tierra, es un camino de forma de Albuquerque, New Mexico, a California. Cada día, hundreds de personas passan por, incluidas indígenas personas, que necesitan remembering these issues de cultural knowledge. There's no standard in which I can mark the success or the response. I've been asked that question, and this is all very new, so I don't know. There have been times, like in Standing Rock in South Dakota, where I tried to put up a billboard, and I was refused. I was refused in New Mexico. So it depends on how I approach what I do and how it's framed in order to get this message out. This intangible message that is important to, was important to indigenous people historically, is something that we have to relearn. And that takes time. And that takes a targeted audience of our children. And so that's what I have been doing recently. Perfecto. Otra pregunta, esta vez va dirigida a Giscard, porque a Giscard, yo he decidido nombrarlo como a mí me parezca. O sea, que si ustedes me oyen diciéndole Giscard, ya lo saben. Mira, hay una frase que a mí me choca mucho de Jami Baba, cuando él dice que cómo contar con tolerancia y civilidad, historias de extrema incivilidad e intolerancia. Cuando tú presentas, dijiste una frase que a mí me pareció puntual en relación a esto, y es que las comunidades LGTB en español encuentran ese refugio en la amplitud y en las posibilidades casi de independencia que da el vudú. ¿Tú puedes referirte un poquito más a eso, a esa relación que hay entre rito y libertad en ese sentido? Sí, yo soy siempre impresionante cuando estoy en el vudú ceremonia, y es el único espacio en Haití cuando todas las comunidades son bienvenidas, y es el único espacio. En el espacio público, nosotros somos muy homófobos en Haití, la comunidad LGTB, la comunidad LGTB are no welcome, y el único lugar que están welcome, pero incluso todos los tipos de religiosos, como católicos, católicos, protestantes, así que todos los personas son bienvenidas en ese espacio específico. Y eso fue interesante para mí para decirlo, porque hay un espacio que todos son bienvenidas, y la religión de vudú es muy tolerante para todas sus comunidades. ¿Alguna? Sí, allá atrás, eso es bueno, se inspira haciendo preguntas. Buenas, mi nombre es Simón de los Santos. ¿Te puedes parar, por favor? Ok. Gracias. Esta pregunta va dirigida hacia Michi, de la distra hermana Puerto Rico. Yo quisiera que usted desglosara un poco, ya que estábamos hablando del indigenismo, la presencia, o sea, usted está hablando del indigenismo y la presencia indígena en Puerto Rico. Entonces, yo quisiera saber cómo un discurso cosmogénico a lo que se llama la etnia taína, que es un conglomerado de etnias, como el de Turei y Huracán, ahora tiene vigencia, a partir de todo lo que ha pasado luego del eclipse que hubo en agosto. O sea, luego de los eclipses solares siempre vienen una serie de eventos naturales, la mayoría desastrosos, como inclusive hubo un huracán en pleno invierno, eso es… o sea, tenía muchísimos años que no pasaba algo así. Entonces, es interesante ver cómo un discurso de tanto milenio antigüedad viene a tener total relevancia en el 2018, y me gustaría como esplayar un poco a partir de la cosmogénesis taína una serie de dolencias y situaciones que estamos viviendo ahora mismo que hacen total sentido y en pocas palabras, teníamos la verdad y desde el puerto de Palos nos trajeron el atraso. Vamos a ver qué usted tiene de opinar. Bueno, primero yo creo que en la situación en Puerto Rico en particular, partimos desde una primera capa. No existe supuestamente el indigenismo ni el taíno. Es una construcción, en un momento dado histórico, había una serie… o sea, en el desarrollo de la memoria o de la sanación de un pueblo, se ha borrado completamente la existencia de esto. Unas pequeñas comunidades que se marginan a unas pequeñas personas supuestamente porque se dicen indígenas. Yo creo que yo parto desde ahí, parto desde que nosotros mismos tenemos que reaprender un proceso que se nos ha distanciado y se han utilizado mecanismos para hacer, separarnos de lo que es realmente una construcción. Sin empezar ahí, no hay manera que podamos ni siquiera dig in en poder conocer todas esas formas que son parte de nosotros. O sea, yo creo que eso es como un… creo que sí que la situación como ecológica en la que estamos viviendo ahora en específico, pero no creo que es como partiendo del huracán ahora mismo la… yo te diría que es demasiado reciente ahora mismo hablar de una situación donde no hay manera de tener memoria de algo cuando tú eres y estás en eso y no sabes ni siquiera cómo abordar el dolor, abordar lo que significa en la destrucción de un lugar que ha sido inclusive una destrucción propia que hemos ido creando. O sea, que yo creo que es casi como uno… como una especie de tejido en donde cómo vamos retejiendo una clave que a través de compartir con personas que cada vez más están conscientes de unas situaciones ayudan al otro a estar más conscientes de otros pedazos. Puerto Rico es totalmente un espacio fragmentado que no tiene ningún tipo de… yo no lo quiero decir así porque yo soy supuestamente la persona más optimista en el mundo, pero si lo fuéramos a ver a nivel real, ningún tipo de futuro de ser un país porque cómo puedes ni siquiera empezar a pensarte la idea de un país ante un mogul como lo que es el Imperio Americano. Todo eso está mezclado, entonces mi postura, mi propuesta es cómo nosotros seguimos aprendiendo desde cosas específicas que nos hagan entender la relación entre cosas que son necesarias para una sobrevivencia y ahí no hay otra que llegar a cuáles son las reales formas de existencia originaria que hicieron posible el que algo todavía funcionara cuando ahora nada funciona. Entonces, cuando te vas más allá y tratas de entender algún tipo de proceso social, económico, político, te das cuenta que si tú no empiezas a realmente romper la barrera entre nosotros nosotros los humanos no hay ni siquiera como futuro posible que te puedas imaginar. Entonces, por un lado estoy pesimista porque somos un territorio totalmente marcado por procesos de abuso que están totalmente escondidos bajo las capas del progreso, Puerto Rico es el epítome de eso, pero por el otro lado pues nos damos cuenta también que somos uno de los lugares más vulnerables siendo islas nuestra escala y el tipo de biodiversidad que tenemos que una vez esa ruptura ocurra todo el resto del mundo se va a afectar. Entonces, todo eso te empieza a meter en un paquete y en un meollo y tú dices ¿qué de ese meollo yo empiezo a sacar y qué cosas propongo para realmente empezar a entenderlo? Y yo entonces ahí me voy en el lado positivo y digo yo pienso que es bien sencillo solucionar el problema de Puerto Rico, bien sencillo si todo se dirige a que solamente se parte desde lo ecológico y la la sustentabilidad y unos procesos humanos que sean como la agricultura ecológica que son los que realmente crean la posibilidad de un terreno fértil. Entonces, es como lógicas que uno hace y realmente son lógicas para uno tratar de existir para levantarte por la mañana al otro día y poder decir yo me tengo que levantar mañana porque hay una posibilidad. Entonces, yo pienso que todo esto digo, que un poco se desvía de lo que estamos como en cierto modo como así de de la idea de las estructuras de los como las metodologías etcétera. Yo pienso que todo es parte de lo mismo. Pienso que de hecho para mí es como un privilegio de tener alguien de la comunidad de los Tehuas que realmente tienen un bagaje donde, o sea, cada vez que escucho las formas de describir y entender lo que es el perenigraje de la vida y los procesos de existir junto a las cosas, cosas, todo, objetos, cosas vivas, cosas muertas y nosotros mismos pues yo creo que tenemos una responsabilidad seria de aprender, de desaprender muchas cosas y aprender cosas que están ahí que del lado positivo el DNA bueno, es bien longevo, es cuestión de aprenderlo y yo tengo un montón de DNA que quizás está apagado que simplemente cuáles son los gestos, cuáles son las cosas que nosotros como individuos entonces hacemos y ayudamos cada uno desde sus lugares para aprender prender cositas y esas cositas pero responsablemente en el sentido de no olvidarnos de las cosas que realmente cuando las prendimos lo que ocasionó fue el contrario entonces bueno no sé si me estoy explicando puede ser un poco complejo pero yo todavía lo estoy tratando de entender y estoy yo prefiero estar con el grupo de Curando Caribe porque yo lo que soy es una estudiante permanente ok muchísimas gracias a todos en la idea de la desconexión de la que ustedes decían lo único que hace para concluir este cambio climático y estas embestidas de la naturaleza es hacer visibles las fragmentaciones sociales profundas y los grandes contrastes que tienen nuestras sociedades no Puerto Rico no es más fragmentado que Haití sino que se hizo visible después de aquel terremoto del 2010 después del huracán cuán fragmentados cuanta decadencia por eso nuestra lengua franca la cultura nos va a llevar a encender esos otros motores y a compartir un almuerzo que no los merecemos porque hemos trabajado mucho gracias Nora gracias Giscar Giscar gracias Mechi por sentarse con nosotros a hablar vamos a almorzar aplausos gracias 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 por ver el video.